La Universidad Pedagógica Nacional invita al encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones formadoras de maestros y de universidades pedagógicas latinoamericanas, Formación de Maestras y Maestros en América Latina, Problematizaciones y Perspectivas, que se realizará los días 5 y 6 de octubre de 2015 en Bogotá. Se llevarán a cabo conferencias y paneles abiertos al público sobre la formación de maestros en América Latina, con investigadores de universidades nacionales e internacionales. El encuentro se desarrollará en el Auditorio Alfonso López Pumarejo, de la Universidad Nacional de Colombia, Edificio Uriel Gutiérrez, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Previa inscripción en el sitio web www.maestrosamericalatina.pedagogica.edu.co desde el miércoles 16 de septiembre hasta el 3 de octubre. Apoya al Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional. 60 años comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación a las universidades pedagógicas, a la Universidad Pedagógica de Colombia y a la de México, organizadoras de este evento. Y gracias a todos los compañeros que están aquí presentes, acompañándonos, estudiantes, investigadores, rectores y demás. El tema es muy parecido al de la ponente anterior. En realidad, me correspondió, me pidieron que hablara respecto de las políticas de formación de maestros, que, como vemos, más bien es un eje transversal en toda esta reunión. Las políticas de formación de maestros que en este momento están llevando a cambios, a modificaciones, por lo menos a planteamientos distintos, y se han abierto muchísimos debates al respecto. A mí me interesó centrarme en un aspecto, cómo se ha venido configurando la profesión docente, y qué cambios en la profesión docente ha habido, los cambios y las continuidades en la práctica de los maestros. Divido esta presentación en dos partes. Gracias. Dos puntos. En una de ellas, quisiera dar una mirada al desarrollo de dos grandes momentos en las políticas de formación de docentes en la región. Yo sí quisiera aclarar que, aunque el eje es la región, desde luego siempre estará muy matizado por el país de origen, por México, por la situación que México está pasando. Yo quisiera dar esta mirada al desarrollo de estos dos grandes momentos en las políticas de formación de docentes. Uno, lo que llamé, y que así se había llamado desde las políticas, el proceso de profesionalización docente. El otro, las políticas recientes de reforma centradas en la trayectoria profesional docente. Son dos aspectos que finalmente están ampliamente enlazados. El énfasis que se tuvo en términos de profesionalizar a los maestros durante la década de los 70 hasta principios de este siglo y la modificación que ha venido teniendo en términos de poner el eje en lo que se llama la trayectoria profesional docente. En este sentido, me interesa analizar las implicancias que han tenido o que se vislumbra tendrán en la configuración social de la profesión, de la función docente. Un segundo momento, si el tiempo alcanza, se delinearán algunos asuntos no resueltos sobre el trabajo docente y la formación de maestros que son motivo de debate actual en torno a las políticas, poniendo énfasis en las pautas de cambio y continuidad de las prácticas docentes no se rigen del todo por los dispositivos normativos puestos en marcha por las autoridades institucionales. Es decir, que entre las políticas, la definición de políticas y las prácticas hay todavía un largo camino en el cual tendríamos que discutir bastante aquellos que nos encargamos de la formación de los maestros. De entrada, asumo que las dinámicas históricas en los procesos educativos están sujetas a juegos y tramas de poder, legitimación, dominación, resistencia, coerción de los que ya nos hablaba la conferencista pasada y que involucran tanto continuidades como rupturas a lo largo del tiempo. Así, en el desarrollo de las políticas en torno a la formación de maestros se ponen en juego múltiples intereses y también se ponen en juego visiones distintas que las interpretan de manera diferente. En cuanto a las políticas y reformas en América Latina, bueno, creo que ya es una moneda común que la figura del maestro se ha vuelto central para la educación y en torno a él se empiezan a definir muchísimas políticas. Diversos organismos internacionales han puesto en el centro la importancia de su formación y de su práctica como elementos sobre los que es necesario definir acciones para mejorarla. Dentro de las políticas educativas de todos los países, la formación de maestros ocupa un lugar importante y por ello se ha trazado políticas para mejorar tanto la de pre-servicio, que en México llamamos formación inicial, como la formación que se brinda a los maestros y en ejercicio. Distinguimos a grandes rasgos y de manera un tanto arbitraria, hay que reconocerlo, dos grandes momentos en función de su tendencia. Como ya señalaba, por un lado la profesionalización docente y por otro las nuevas reformas que ponen en el centro la evaluación de los sistemas educativos y fundamentalmente de sus maestros. En cuanto a la profesión, lo titulé de normales a universidades y aquí me estoy llevando un largo trecho de la historia. El trabajo del maestro y las imágenes que se construyen en torno a él tienen estrechas ligas con la historia de construcción de la profesión que teniendo rasgos similares toma características particulares en cada país. Carlos Tedesco y Emilio Tenti señalan que es obvio que los maestros de hoy son distintos a los maestros del momento constitutivo del Estado y de los sistemas educativos modernos. Sin embargo, parte de ese pasado fundacional está todavía presente en la conciencia práctica e incluso en la conciencia reflexiva de los docentes de hoy. Por eso, si uno quiere efectivamente captar que hay de nuevo en el oficio de enseñar, no puede dejar de referirse a los momentos fuertes de su trayectoria en el tiempo. Cierro aquí la cita. Es decir, creo que hay una historia que nos hace falta recuperar. Una historia en la formación de los maestros que va estrechamente ligada a las instituciones que fueron creadas para encargarse de ellas, las escuelas normales. De repente, planteamos que las escuelas normales son como instituciones ya fuera de tono o son escuelas que están correspondiendo más a un pasado. De hecho, en mi país, las escuelas normales están siendo en este momento bastante cuestionadas. Fueron producto de las políticas que en materia de educación delineaba cada país de la región. Es posible decir que tenemos una historia común en la formación de maestros en la región latinoamericana y que ésta ha revestido especial importancia para apuntalar la consolidación de los estados nacionales. En realidad, esta formación de maestros sirvió a mediados del siglo desde la creación de las normales para consolidar políticas de los estados nacionales. A mediados del siglo XIX, los diferentes estados de la región se plantearon como uno de los objetivos desarrollar la educación primaria y organizar la formación de futuros maestros en las escuelas normales creadas para tal efecto. Estas escuelas impulsaron desde el inicio toda una visión al considerar que el magisterio, más que una profesión encargada simplemente de enseñar a leer y escribir conocimientos básicos de matemáticas, las ciencias, las letras y algún oficio debía preocuparse por formar ciudadanos, educar a las futuras generaciones que el país necesitaba para impulsar la conformación de los estados nacionales que se organizaban gradualmente en la región posterior a la independencia y en el caso de mi país posterior a la revolución. Bueno, fue antes de la independencia anterior. Yo quisiera ejemplificar lo anterior con el caso de México. Las escuelas normales fueron formalmente creadas en el porfiriato en el último siglo, tercio del siglo XIX, 1887-84 aproximadamente, aunque la primera fue en 1882 como escuela, 822 como escuela lancasteriana, pero ya como normales podemos decir que fue en el último tercio del siglo XIX. Se crearon como la parte complementaria de un proyecto educativo que buscaba unificar los sistemas y métodos de enseñanza en las escuelas primarias. Esto implicaba la existencia de un solo programa de enseñanza para los docentes en todo el país, aspecto que cubrirían las normales formando a los agentes que requería el sistema para impulsar su proyecto educativo y que reemplazarían a los docentes sin formación profesional que trabajaban en los municipios. Por ello es posible afirmar que la formación de maestros en las escuelas normales está enlazada a la conversión del magisterio de una profesión liberal a una profesión de Estado. Creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que habría que considerar. Es decir, ser maestro y esto se ha planteado mucho en la discusión sobre la profesionalización del maestro, si el maestro es un profesional o no, en realidad tiene características particulares. es contratado por el Estado y además es portador de aquellas políticas educativas que el Estado determina. Por lo tanto, considerarla como profesión de Estado es algo importante para poder pensarla no como una subprofesión, sino como una profesión diferente. Porque en este debate, en términos de si el magisterio es profesión o no, creo que más bien habría que plantearse cuáles son las características que ha ido adquiriendo el trabajo de maestro, la profesión de maestro, cuál es la función fundamental y sobre todo cuáles son las condiciones en las cuales se desarrolla. En sus orígenes, las escuelas normales formaron una élite de maestros de educación primaria que gozaban de mejores sueldos y plazas que los maestros empíricos con antigüedad en el cargo pero no titulados. Y tal vez por ello, los normalistas se concentraron fundamentalmente en zonas urbanas, aunque hay que señalar que la de maestro y los normalistas siempre tuvieron un estatus menor que la de otros profesionistas. La revolución mexicana de principios del siglo XX, que fue originada por la pobreza y los grandes contrastes sociales, obstaculizó el proyecto porfirista, además de cuestionar la formación de maestros poco interesados en las causas populares. Finalmente, la irrupción de un proyecto federalizador a partir de la revolución en México buscaba una enseñanza normal mucho más comprometida con el pueblo y con la revolución. Unos pugnaban por un compromiso directo con el primero mientras que otros buscaban orientar la enseñanza normal hacia el campo, las regiones y las actividades productivas. Pero la característica fundamental en la política para la formación de maestros en ese momento post-revolucionario fue la educación al servicio del pueblo. En este contexto, durante los años 20 y 30, se fundaron otro tipo de escuelas normales, las escuelas normales rurales, que tenían como objetivo formar maestros exclusivamente para atender escuelas primarias en el área rural en el país para lograr el mejoramiento cultural, económico y social del campesino. En este hilo de la historia, hay que recordar que en ese entonces, México era un país eminentemente rural. El 80% de su población estaba en el campo, cosa que actualmente se ha invertido totalmente. Las normales rurales trabajaron entonces con planes propios que les permitieran cumplir con sus finalidades, donde se le daba un peso especial a los oficios y al aprendizaje del trabajo agrícola. Incluso en los años 30, en el gobierno del general Cárdenas, se impulsó una orientación socialista para la educación y en ese momento, las normales rurales tuvieron como denominación escuelas regionales campesinas, donde de tres años de estudio, dos estaban dedicadas a la formación agrícola, en el entendido de que los maestros tenían que estar trabajando en el campo, saber los saberes del campo para poder acercarse a la gente y tenían un año de formación profesional pedagógica. Había grandes diferencias entre los maestros rurales y los urbanos. Los urbanos eran identificados como conservadores o reaccionarios y reacios a la introducción de nuevos métodos de enseñanza. Los rurales, en cambio, eran considerados como revolucionarios, partidarios de la escuela popular y aliados de la obra educativa del nuevo régimen. Años más tarde, muchos años más tarde de esta historia que les estoy contando, bajo la ideología de la modernidad, las normales rurales que tuvieron un importante papel en la consolidación del régimen revolucionario, se convirtieron en un pesado lastre. El gobierno pugnó primero por su desaparición. En 1969, cerró 16 de las entonces existentes y las que quedaron fueron condenadas a la marginación, apostando a su desaparición a largo plazo. Pero las tramas culturales de estas escuelas, como construcciones históricas, conservan prácticas y concepciones sedimentadas vinculadas al papel de la educación como motor del cambio y del maestro como impulsor de ideas de justicia y transformación social. A esto se agrega las condiciones de estas escuelas, en lucha permanente por su... perdón. la lucha permanente en que se inscriben sus estudiantes por la supervivencia de estos planteles que desde el gobierno se pretende asfixiar económica y administrativamente. Los 43 jóvenes estudiantes del Magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron mencionados en el inicio en la inauguración de este evento y que fueron desaparecidos hace poco más de un año con tres muertos y dos heridos son muestra de esta lucha permanente que sostienen actualmente en estas escuelas normales rurales jóvenes hijos de campesinos por defender un proyecto educativo que es su única oportunidad para estudiar. Hace un poco más de un año se ha cumplido el aniversario trágico de este acontecimiento. Seguimos demandando una investigación a fondo y justicia. Creemos que las normales rurales que han querido ser desaparecidas son un espacio de educación para jóvenes, para los jóvenes más desposeídos, para jóvenes pobres, independientemente de que contradigan las políticas actuales de que a las normales o a la formación de maestros entren los mejores. Seguramente serán los mejores para poder trabajar en las condiciones de las escuelas rurales. La historia de las normales en América Latina se inicia con la creación de la primera normal de varones en Perú en el año 1822 y a lo largo de todo el ciclo se fueron consolidando en el continente. Si bien hay variaciones dependiendo de cada país, existen también rasgos comunes en el proceso de consolidación de la educación normal, entre ellos el de la influencia de asociaciones o personajes extranjeros que introdujeron métodos pedagógicos novedosos en estas instituciones y sobre todo el control del Estado sobre la formación que imparten estas escuelas. En la primera mitad del siglo XX, cuando las normales que fueron fundadas para formar maestros que atendieran la educación primaria, se fueron agregando escuelas normales superiores con carácter terciario para la formación de profesores de enseñanza secundaria. Y ya a mediados del siglo pasado, durante los años 50, 70 y 80, la oleada de reformas a la educación básica que se dio en América Latina estuvo aparejada de una discusión internacional que ponía en el centro la necesidad de profesionalizar al magisterio. Este era el discurso, la profesionalización del magisterio de niveles básicos en virtud de la importancia de su misión educativa. Bajo esta noción, la noción de profesionalización para la formación inicial de maestros, la tendencia más generalizada fue elevar a nivel terciario todas las instituciones formadoras de maestros. Las escuelas normales se elevaron a nivel terciario, algunas se transformaron en escuelas universitarias, facultades de educación, universidades pedagógicas o se crearon universidades pedagógicas de manera paralela como fue el caso de México o institutos superiores de formación. Esta diversificación de una institución que había nacido de manera general ha ido creando una historia particular que me parece es necesario rescatar. Se inicia entonces diversificación de instituciones que de manera general podríamos ubicar en dos grandes bloques. Uno es el dirigido por las secretarías o ministerios de educación que se realiza a través de las escuelas normales y de algunos institutos pedagógicos superiores y el otro las universidades pedagógicas o facultades de humanidades o de pedagogía de las universidades públicas o privadas. Esto de manera muy general. Podríamos decir que entonces hay dentro de este sistema de formación de maestros estas dos diferencias. Algunos que están dependiendo de las secretarías o ministerios de educación directamente y otros que gozan de una cierta autonomía. Los primeros están sometidos a las disposiciones de política educativa que se dicta desde el Estado mientras que los segundos tienen la posibilidad de crear proyectos propios y crear programas también propios. En general la tendencia ha sido la reconversión de las normales en institutos pedagógicos y su paulatina disminución. Actualmente se reporta la existencia de normales solo en cinco países latinoamericanos. México es uno de ellos en donde la formación inicial de maestros para la educación básica descansa por ley fundamentalmente en estas instituciones aunque actualmente esta función está en la mira. Y tenemos actualmente también otras instituciones que han entrado a trabajar la formación de maestros como la universidad pedagógica que si bien no fue fundada para la formación inicial de maestros ha sido un campo en el que ha venido trabajando en los últimos años. El proceso de tránsito de escuelas normales a escuelas universitarias implicó la constitución de nuevos perfiles profesionales. Existe ahora un magisterio mucho más heterogéneo en cuanto a su formación. Sobre todo las generaciones de docentes jóvenes presentan un aumento de escolaridad, licenciatura en su mayoría y una buena proporción con maestrías o doctorados. Estos últimos estudios ofertados fundamentalmente por las instituciones universitarias, las universidades pedagógicas o las escuelas de pedagogía. Los estudios de posgrado han tenido una notoria expansión en las últimas tres décadas ante la demanda creciente de los maestros que ya son licenciados en educación. Esto ha favorecido la oferta de programas de dudosa calidad educativa. Fuera de las instituciones formales, fuera de las universidades pedagógicas o de las universidades, también ha generado una gran, una proliferación de programas de posgrado a los cuales los maestros acuden porque una cuestión que caracteriza al magisterio es precisamente su interés por continuar formándose. Otro aspecto que se fortaleció fue la formación en ejercicio como resultado de programas de pago por mérito impulsados como política para fortalecer el trabajo de los maestros frente a grupo. En México se denominó carrera magisterial al programa que permitía el ascenso horizontal y el reconocimiento al buen trabajo docente expresado en mejoras salariales selectivas, aunque años después se hablaría o se habla actualmente de la ineficacia del modelo. De cualquier manera esto impulsó la actualización y el desarrollo profesional del magisterio en servicio y también fue construyendo distintos niveles salariales y fue construyendo también diversos niveles de maestros dentro de una misma escuela. En ese sentido estamos hablando de una profesionalización que tuvo dos grandes patas la formación inicial elevada a nivel terciario y la formación en servicio que fue ambas fueron favoreciendo una mejor formación una mayor escolaridad del magisterio supongo que en la región estoy hablando de México pero creo que esto puede también replicarse a otros países. No obstante en las primicias del siglo XXI los organismos internacionales reconocían que a pesar de las políticas de reforma desarrolladas para la formación de profesores los programas de formación docente no estaban preparando de manera adecuada los maestros que las nuevas exigencias educativas demandaban ni favoreciendo cimentar en ellos los conocimientos y habilidades mínimos para participar en una sociedad cada vez más compleja heterogénea y con grandes desigualdades. Aquí entra el asunto de la complejidad social que ya Alejandra trabajó es decir la sociedad ha cambiado se presentan nuevos problemas qué tipo de maestro tenemos que formar sin embargo yo creo que plantearse ideas en términos de no estamos funcionando me parece que es perder nuestra propia historia yo sí abono a que tendríamos que recuperar qué es aquello que hemos venido construyendo positivamente sin pensar que las reformas las nuevas reformas van a borrar de un plumazo todo lo anterior al contrario podríamos recuperar aquellos aportes que se han hecho para América Latina estos organismos planteaban desafíos urgentes que atender en torno a la calidad y la práctica de los maestros ligados a la expansión de los sistemas educativos la búsqueda de la calidad educativa y las políticas de descentralización que había también en toda la región un diagnóstico que también ya se mencionó hace rato sobre la formación docente elaborado por la OEA ubicaba los grandes retos en cuatro rubros el primero era el plan de estudios se hablaba de currículos anticuados y deficientes con contenidos desarticulados de la práctica ausencia de tópicos contemporáneos tales como la tecnología educativa y la nula evaluación de los planes de estudio en los programas e instituciones de formación docente un segundo aspecto era una orientación pedagógica en la formación contradictoria con los enfoques promovidos en los planes de estudio y la persistencia de métodos tradicionales en las instituciones que preparan a los profesores un tercer problema o un tercer nudo conflictivo eran los educadores del profesor que tienen una preparación pobre que además se agrava ante su falta de actualización decían y esto me parece interesante porque en la actualidad los formadores de los docentes están puestos también en el centro del debate quién está formando a los maestros no son solamente lo que estamos haciendo los formadores o las instituciones formadoras sino una mirada hacia quiénes son los formadores que están haciendo ahí y el cuarto punto era la eficacia interna de las instituciones formadoras que tenían altas tasas de repetición y de exerción producto de una combinación entre los problemas de calidad y las características aquí retomo nuevamente lo que se mencionó en la ponencia anterior características de la población que accede a los programas de formación docente es decir uno de los déficits es la población que accede a los programas de formación docente bueno como síntesis de esta primera etapa de esta etapa de profesionalización podríamos decir que la política educativa centrada en profesionalizar puso el acento en la formación de los maestros a través de la elevación de años de estudio para la carrera docente que se ubicó a nivel terciario además de la creación de programas para la formación en ejercicio en razón de ello se crearon nuevas instituciones para formar maestros muchas de las cuales sustituyeron a las normales aunque esto no se dio en todos los países la apuesta de profesionalizar con base en la formación ha permitido tener un magisterio con alta escolaridad que de manera contradictoria sigue teniendo sueldos bajos y poco prestigio social queda pendiente el análisis de cómo este proceso ha repercutido en una mejor enseñanza y resultados educativos una historia que hace falta recuperar queda también pendiente hacer un corte de caja de lo que las instituciones formadoras de maestros hemos construido y aportado un siguiente momento es el actual le titulo nuevas reformas nuevas políticas la trayectoria profesional docente en la mira nuevas reformas en materia educativa se fueron produciendo de tiempo atrás y se expresaron más claramente en los albores del siglo XXI se encuentran inmersas en un contexto histórico definido como la globalización en que el modelo económico económico hegemónico transnacional el neoliberalismo se viene gestando e imponiendo a los países del mundo a través de recomendaciones y sugerencias que en ese sentido el Banco Mundial la OCDE y una serie de organismos más han hecho a los gobiernos nacionales la medición de resultados de aprendizaje de los estudiantes y su comparación internacional a través de la prueba PISA coordinada por la OCDE ha sido el detonante para cuestionar la calidad de la educación y por supuesto la calidad de los maestros y su formación todos sabemos las repercusiones que ha tenido que nunca podemos alcanzar los mejores lugares el célebre informe McKinsey después de señalar que pese a los sensibles aumentos del gasto y a muchos esfuerzos de reforma bien intencionales el desempeño de un gran número de sistemas educativos apenas ha mejorado en décadas ojo apenas ha mejorado en décadas señalan pese a que se ha invertido económicamente y ha habido una serie sucesiva de reformas el sistema los sistemas educativos no mejoran concluye que la calidad del sistema educativo tiene como techo la calidad de los docentes y que por ello es necesario conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia y desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes es decir el eje de la mejora está en los maestros y de manera central en la formación esta es la lógica que lleva a que de manera creciente se empiecen a diseñar políticas que ponen el énfasis en la práctica y en la evaluación de los docentes aspectos que fueron ubicados como fundamentales y estrechamente vinculados a la mejor educativa se inicia así la tendencia de desarrollar marcos de competencias y características deseables que puedan definir lo que significa ser un buen docente y que han servido para guiar los procesos de evaluación externa de los sistemas de formación decente y también las prácticas del aula en este mismo sentido la unesco distingue tres nudos críticos de políticas docentes íntimamente relacionadas uno la formación inicial es un nudo crítico dos la formación continua y tres las carreras docentes esta última se entiende como el conjunto de regulaciones relacionadas con los requisitos de ingreso las normas de promoción las normas para remuneraciones y estímulos las condiciones del trabajo la evaluación del desempeño y el retiro es decir todo se está viendo hablamos entonces del diseño de políticas transversales articuladas que contemplan de manera global tanto lo referido a la formación inicial y en servicio como a la práctica docente le llaman la trayectoria docente que es común continuo las políticas tienen que ser globales generales y tienen que entrar de manera transversal atendiendo estos tres planos a partir de estas líneas generales los diversos países y desde luego dependiendo de las posiciones de los distintos gobiernos han enfocado de manera particular estos tres grandes campos para el caso de México que seguramente guardará similitud con otros espero que no la OCDE ha trazado unos lineamientos de política educativa que para los maestros se centra por supuesto en esto la trayectoria profesional docente a través de ocho recomendaciones la primera construir estándares docentes es decir que cuáles son las características que debe tener un buen maestro esto realmente tiene una serie de problemas en términos de la heterogeneidad del magisterio crear estándares representa un reto en tanto que es necesario reconocer la diversidad de condiciones de trabajo que tiene el maestro pero además entender que el maestro no solamente da clases sino también tiene una serie de saberes construidos a lo largo de su trabajo de los cuales es muy difícil poder dar cuenta cómo podemos definir quién es el buen maestro la segunda que ya también se ha mencionado es atraer mejores candidatos docentes y elevar la exigencia en el ingreso a la profesión docente ojo para México especialmente en las normales las normales se supone que requerirían tener mejores candidatos crear un sistema confiable de acreditación esto nos llega a todos pero en particular en México se está planteando acreditación para todas las instituciones de formación inicial docente y desarrollar estándares específicos para los formadores de docentes también los formadores de docentes tendrán estándares de calidad y se establecerán mecanismos de control de calidad más sólidos por otro lado revisar mejorar y ampliar los mecanismos de diagnóstico que determinan si los candidatos a docentes y los docentes en servicio están listos para enseñar procesos de acreditación para el ingreso al servicio y aquí hay algunas cuestiones que se han cuestionado en términos de que después de haberse formado en una institución específica esa institución específica no tiene participación en la acreditación de estos jóvenes para el servicio uno no podría negar la facultad de los estados de contratar o de tener reglas de contratación para los trabajadores pero después de cuatro años de formación acreditar con un examen muy diferente donde las instituciones formadores no tienen participación pareciera al menos un contrasentido por otro lado abrir progresivamente todas las plazas a concurso y revisar el proceso de asignación de las plazas buscando alinear mejor las necesidades de los candidatos y de las escuelas el abrir progresivamente todas las plazas docentes a concurso está implicando también la participación de aquellos profesionales no necesariamente formados para la docencia sino de algunos universitarios o otro tipo de carreras que puedan participar en el concurso y que puedan entrar a trabajar como maestros establecer un periodo de prueba para los docentes principiantes durante el cual habrá una tutoría y apoyos intensivos seguido de una evaluación del desempeño antes de recibir una plaza permanente se entra a prueba se entra a prueba y aquellos que después de un cierto tiempo no logren acreditar los exámenes que se les aplicarán no tendrán derecho a continuar como maestros construir un sistema sobresaliente de desarrollo profesional integral que combine las opciones de desarrollo basado en la escuela con los cursos que actualmente se ofrecen y desarrollar e implementar un sistema riguroso de evaluación docente enfocado en la mejora docente estas son las recomendaciones que muy poco tiempo después fueron hechas en el 2011 en 2013 se convirtieron en ley si bien estamos ubicando en la posición 8 en desarrollar e implementar un sistema riguroso de evaluación docente en realidad es junto con la recomendación 1 que producir e implementar un conjunto coherente de estándares docentes son realmente las articuladoras del resto de recomendaciones que a su vez van tocando si podemos ver los tres ámbitos de las políticas docentes ya mencionadas por ejemplo la 2 atraer mejores candidatos y crear un sistema confiable de acreditación docente estaríamos hablando de mecanismos mecanismos de control y elevación de exigencias en las instituciones formadoras para la acreditación el ingreso y la permanencia serían las otras recomendaciones como les digo estas que fueron recomendaciones hechas en 2011 se concretaron para México muy poco tiempo después en el 2013 en algo que se dio en llamar reforma educativa que forma parte además de otras reformas las reformas estructurales que impulsa el actual gobierno entre las cuales se decreta que el petróleo ya no será del Estado sino abierto a los empresarios que quieran entrar es decir también se abdica de una cuestión de nacionalismo que en nuestro país habíamos defendido durante muchos años implicó también la creación de un organismo autónomo encargado de darles forma a estas recomendaciones el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que se ha convertido en una pesada estructura burocrática con poder de definición sobre muchas de las acciones que deben implementarse y también la creación de una coordinación de lo que han llamado servicio profesional docente encargado de llevar a cabo los lineamientos del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación es decir nuevas burocracias que se crean y mucho presupuesto dedicado solamente a evaluar el trabajo de los maestros con la idea del establecimiento de parámetros y de estándares esta nueva definición de políticas en torno a los maestros ha llevado a intensos debates centrado sobre todo en los procesos de evaluación y las implicaciones que tiene para la vida laboral y académica de los maestros pero sobre todo de las implicaciones que tiene para la educación se plantea que su base son algunos criterios tomados del mundo empresarial que de tiempo atrás se han tratado de imponer en educación la medición del proceso y el producto como si la educación fuera un trabajo industrial donde se pueden cuantificar con certeza los conocimientos adquiridos y el número de ellos una postura así desconoce la naturaleza del trabajo docente pues pretender medir el conocimiento que el profesor tiene sobre educación y pedagogía es hacer de lado los saberes construidos a lo largo de su trabajo y del proceso de educar que son aquellos conocimientos no explicitados no formalizados pero que están presentes en la práctica y de los que hace uso de manera diferencial en su trabajo cotidiano por otro lado hay un criterio de mercado asociado con la calidad que pone en el centro la satisfacción del cliente hay que aclarar que a la fecha no se ha definido lo que se entiende por calidad simplemente es una palabra que unifica y que está sirviendo de base para plantearse las transformaciones que se requieren en términos del trabajo de los maestros es un término resbaladizo que puede tener múltiples connotaciones esto que estoy planteándoles podría ser una política más sin embargo cómo está trascendiendo en lo que es la configuración del trabajo del maestro y cómo trasciende también a la construcción de subjetividades respecto de su labor hay una situación de crispación en torno a este modelo de evaluación no digamos a la evaluación en sí a este modelo de evaluación que fincado en modificaciones constitucionales ha tenido como marco una campaña mediática en contra del magisterio parece que la campaña mediática que según se narraba se daba en algunos países como creo que mencionaste Perú Alejandra en México es de todos los días es decir es una campaña de organismos empresariales de la televisión de los periódicos tildándolo de mal preparado más del 60% reprueban los exámenes se dice habría que ver si no los que están reprobando son los exámenes pero el examen no se cuestiona el examen es el examen es el que nos va a decir quién es el buen maestro y si más del 60% reprueba los exámenes quiere decir que tenemos muy malos maestros y entonces quiénes están trabajando con nuestros estudiantes y esto ha llevado a que socialmente se tenga una idea de que es necesario vigilar el trabajo de los maestros los problemas que se están teniendo actualmente sobre todo en las escuelas urbanas no en las rurales en las escuelas urbanas con los padres de familia que cuestionan a los maestros son mucho producto de este marco de campaña estigmatizante sobre el magisterio se les tilda mal preparados ignorantes porque desconocen el verdadero trasfondo de la reforma educativa y de pobreza de pensamiento incluso esto dicho por gente del INE lo que los docentes han visto y conocido solo abona la incertidumbre y entre ellos encontramos un gran temor ante medidas que parecen ser muy agresivas y que ponen en riesgo la permanencia en el empleo lo que estamos viendo es un maestro no solo estigmatizado sino un maestro atemorizado la formación de maestros también entra en la lógica de las nuevas políticas ya que constituye una de las fases de la carrera docente a evaluar y controlar el trasfondo de esto es donde deben formarse los maestros pero aún más preocupante deben formarse los maestros esto sería como trasfondo donde deben formarse actualmente en México es en las escuelas normales y otras instituciones que están participando que además apenas hace 17 años el discurso oficial las refrendaba como como poseedoras de un papel preponderante en la formación de maestras de educación básica y señalaban ningún otro tipo de institución podrá realizar con mayor eficacia la tarea de formar a los nuevos maestros las normales constituyen un recurso insustituible por la experiencia dedicación y competencia profesional esto fue en 1997 la anterior reforma hoy en la discusión del nuevo modelo educativo en el contexto de la reforma al hablar de las normales destacan dos palabras redefinir y rediseñar la primera se refiere a redefinir instancias instituciones características y condiciones para la formación de maestros lo que lleva a un replanteamiento en relación a quienes corresponde formar a los maestros pues el marco legal establece que las instituciones normalistas serán una opción entre muchas otras para formar maestros otras instituciones podrán ofertar programas autorizados al pasar a ser una opción entre muchas se despoja las normales de su característica fundacional pero no solamente se le despoja de esta función que de alguna manera había sido ya invadida de años atrás lo que se encuentra en el fondo es también el cuestionamiento y el ataque frontal a una serie de significados construidos en estas instituciones en torno al maestro que ahí se forma entre los que se encuentran la idea de una escuela laica en el marco de un estado laico el fomento de una conciencia social ligada a los intereses de los sectores populares de la población la idea de la educación como medio para forjar una sociedad con justicia y equidad y la defensa de la escuela pública estos significados se enlazan con requerimientos pedagógicos específicos y en consecuencia en las normales se promueve una profesionalidad netamente educadora cargada de un fuerte contenido social que hace de la docencia una profesión distinta a las demás una larga historia se ha construido y refuncionalizado en distintos momentos y ante exigencias institucionales diversas pero estos significados permanecen no solo en las normales creo yo sino en las otras instituciones como la universidad pedagógica también encargadas de formar maestros son estos criterios los que ahora se ponen en cuestión al tener al tratar de formar un maestro distinto que desde mi punto de vista y aquí terminaría porque ya me dijeron gracias aunque todavía no pero diría se pone porque de lo que se trata es de tener maestros que puedan ser reciclables maestros temporales maestros que estén solamente un tiempo trabajando como tales y después se retiren que tengan otra formación y que se retiren que vean en la docencia solamente un trabajo temporal un trabajo que les permita subsistir y después retirarse creo que la experiencia de otros países no de latinoamérica pero por ejemplo de canadá y estados unidos donde hicimos un trabajo comparativo nos lo muestra los profesores se forman en universidades y después reciben un curso para de pedagogía para la enseñanza pero en estados unidos el tiempo de estancia en la docencia es de 5 años máximo mientras que en canadá es de 2 es decir estamos hablando de un recambio de maestros que estarán yendo porque no tendrán plazas de base no tendrán seguridad en el empleo y estarán refuncionalizándose puede ser que la sangre nueva sea buena pero también el compromiso social va rompiéndose y esta es una de las cosas que parece preocupante ya no llegué a los cabos sueltos pero muchos de ellos eran los que Alejandra había planteado cómo atraer a los mejores a la profesión en estas condiciones cómo brindar una educación de calidad que estamos entendiendo por calidad me parece que es también una de las cuestiones que tendrían que discutirse porque es una palabra que engloba muchísimas cosas pero finalmente podemos estar pensando distintas cosas cómo contar con una carrera docente y con condiciones de trabajo adecuadas que son las otras cosas que no se consideran de hecho hace poco se está reconociendo que el 80% de las escuelas de México tienen una infraestructura muy mala y bueno ya se está pensando en crear bonos para la infraestructura donde la iniciativa privada entre a las escuelas a través de bonos con el gobierno y bueno termino diciendo que más allá del origen que tengan las políticas docentes es necesario remarcar la importancia de su legitimidad ante la sociedad y ante los docentes mismos si se quiere que ellas efectivamente se incorporen en las aulas y escuelas y se mantengan en el tiempo el modo en que se construyen políticamente estas definiciones sectoriales no es indiferente a la legitimidad final que ellas adquieren por ello es irrelevante que estas políticas no se planteen como antagónicas con las reivindicaciones del magisterio sino que sean visualizadas como un estadio superior de profesionalismo docente que las incorpora y las proyecta futuro creo que esta es una de las tareas que tenemos en mi país desafortunadamente hay una confrontación fuerte espero que en otros países estén teniendo mejor éxito en la introducción de políticas de cambios de reformas donde puedan incorporar a los maestros que finalmente son los que desarrollan en las aulas las políticas pensadas en otros espacios muchísimas gracias gracias aplausos gracias